Psicodoc es una base de datos bibliográfica especializada en psicología y disciplinas afines. Está elaborada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En ella podemos encontrar registros de publicaciones periódicas, actas de congresos y libros desde 1969. Algunos tienen acceso al texto completo. Aunque la lengua predominante es el español, también podemos encontrar documentos en otros idiomas, inglés y portugués principalmente. El acceso a la base de datos se realiza a través de la plataforma ESCO y podemos hacerlo de dos maneras. Partiendo de la página web de nuestra biblioteca de psicología podemos teclear el nombre de la base Psicodoc en el cajetín del catálogo CISNE de la búsqueda. O bien podemos hacerlo a través del enlace rápido que hemos realizado en la biblioteca en la página web. Vamos a ver bases de datos. Cuando clicamos en bases de datos nos llevan las principales bases de datos de psicología y logopedia. Y la cuarta es Psicodoc. Tenemos que tener en cuenta que Psicodoc es una base de datos suscrita por la universidad complutense. Con lo cual si realizamos la consulta desde un ordenador que no esté conectado a la red de la UCM tendremos que identificarnos previamente como usuarios complutenses.